Está lloviendo. La fluidez en los juegos se representa en frames por segundo, como ya sabemos todos. Pero la fluidez de un juego no solo depende de estos. El monitor también va de la mano con la tarjeta gráfica. La gráfica solo saca los FPS y el monitor los muestra. Tanto los monitores como las tarjetas gráficas suelen tener límites, pero el que importa en esta situación es el monitor. Cualquier pieza actual puede superar con facilidad los 60 FPS en un montón de juegos. 60 FPS era el tope de fluidez estándar porque era lo máximo que podían mostrar la mayoría de monitores o pantallas. Esto lo sabemos por la frecuencia de actualización, que es de 60 Hz como base en todas las pantallas desde hace décadas. La pantalla puede mostrar un frame en cada actualización. Si tienes 60 actualizaciones, puede mostrar hasta 60 FPS. No importa que tu PC esté corriendo el juego a 200 FPS, solamente va a tomar 60 de esos 200 porque son los que caben en sus actualizaciones. Entonces, ¿qué chiste tiene darle toda la prioridad a la fluidez y el monitor ni siquiera podrá reflejarla? Bueno, si muchos no lo entendieron, creo que debes especificarlo más. Estar holgado en la fluidez de todos modos tiene más ventajas que desventajas. Pero si en realidad te gustan los gráficos de tus juegos, puedes tener un equilibrio. Por ejemplo, tener la calidad más alta que te permita tu PC sin bajar de los 60 FPS. Aunque ahora que lo menciono parece ser bastante obvio y ni hacía falta mencionarlo. Bueno, ya pasó un tiempecillo de eso y el futuro es hoy, ¿oíste viejo? Este video se explica con este meme. ¿Resolución o fluidez? Las dos. Si eres un verdadero apasionado por el PC gaming, tarde o temprano tendrás que dar saltos. Y cuando des el salto de monitor, considera esto. No necesitas tanta fluidez para tener una buena experiencia. Si bien me encantan los monitores de super altas frecuencias de actualización, la experiencia no mejora mucho a los ojos de todos y el precio se dispara bestialmente. Además de que es más complicado aprovecharlos. Se necesita tanto una gráfica muy potente como un procesador muy rápido en juegos. Al llegar a tasas de FPS muy altas, el rendimiento ya no solo recae en la tarjeta gráfica, sino también en el procesador. El procesador debe hacer ciertos cálculos para generar cada fotograma, para después mandar a la gráfica a dibujarlo. Con cada fotograma extra, la carga del procesador aumenta. La gráfica puede dar ciertos FPS dependiendo de su potencia, el juego y el escenario. Pero siempre que bajamos los gráficos, el número de FPS puede aumentar. Y si la gráfica pudiese dar miles de fotogramas, tal vez el procesador no podría hacer todos los cálculos que esto exige. Y solo en este nivel se generaría un cuello de botella. Por eso, a veces, por más que bajemos los ajustes gráficos o la resolución, los FPS no aumentan. El procesador está haciendo lo mejor que puede o en ocasiones solo lo que el juego le exige. Recuerda que actualmente la mayoría de juegos no están optimizados para usar todos los núcleos de un procesador ni para alcanzar a altas tasas de FPS. Por eso esos monitores son más bien recomendados para jugadores competitivos o para quienes de plano quieren tener lo mejor de lo mejor. También por eso son más famosos los monitores de 144 Hz o de frecuencias cercanas, como de 120 o 165 o 180. Son los más adecuados para la mayoría, si tienes con que aprovecharlos, claro. No es tan difícil de aprovechar como los 240 Hz. En este nivel se puede sacar suficiente jugo con gráficas y procesadores no tan excelsios. Y tampoco tienes que tener los 144 Hz completitos. Con que pases los 90 FPS ya comenzarás a sentir una buena mejora. El precio de estos monitores ya no se dispara tanto y todos creemos que vale la pena. Además, la diferencia entre 120 y 240 Hz no es tan grande como la diferencia que hay entre 60 y 120 Hz. Cada vez es menos notoria porque los tiempos entre fotogramas son menores y menos perceptibles. Aún así, yo quiero probar ese monitor de 360 Hz. Por otro lado, el aumento no de fluidez, sino de resolución, es aún más caro. Por ejemplo, un monitor 4K 60 Hz fácilmente será más caro que un típico 1080p de 144 Hz. Y ni hablar de los monitores 4K 144 Hz. Además de que mover todos los juegos en 4K 60 FPS es también de lo más caro. Hasta la misma 2080 Ti se le dificulta en algunos juegos. Realmente considero que jugar a 4K no mejora tanto la experiencia ni la hace tan divertida o ventajosa como la super fluidez. Aún así tiene lo suyo. Después de mucho tiempo jugando en 1080p, sentí que hacía falta un poquito más. Pero, ¿cómo dar el salto si todo se vuelve tan caro? Bueno, parece que se ha encontrado un buen intermedio y se está popularizando. Un intermedio muy usado entre 1080p y 4K es el 1440p. Una resolución de la misma escala 4 veces superior a HD. Por eso también se conoce como Quad HD. Y algunas marcas le llaman 2K, aunque eso es incorrecto y confuso, como ya mencioné en otros videos. Al no ser tan disparatada, puede combinarse con 148 Hz y ¡voilá! Un intermedio muy interesante. Recientemente han salido algunos monitores con estas características. Yo tengo este, el EX2780Q. Para ser un monitor intermedio es bastante interesante. Y no solo eso. Actualmente es mi monitor principal, aun teniendo monitores de 240 Hz o 4K. En realidad no le pido nada. Al de 240 Hz, a pesar de ser de 24.5 pulgadas, le pedía un poco más de definición y calidad. El panel era TN y si bien era súper rápido, los colores y la definición dejaban algo que desear. Al final es un monitor para competir y no está enfocado para eso. También adquirí un monitor 4K de 27 pulgadas IPS hace bastantes meses. Es muy buen monitor y por lo que me costó, pues estoy satisfecho. Pero siempre ha sido un monitor secundario. No juego en él y no se me antoja ni por la calidad que ofrece. Solo lo uso para tener varias ventanas abiertas o ver vidas en 4K. Al menos hasta que llegó este. Que también tiene panel IPS con profundidad de 10 bits. Tiene excelente definición para el tamaño y lo mejor, también es 144 Hz. A pesar de ya haber probado los 240 Hz por un tiempo, no le pido más fluidez a este monitor. Por cierto, también tiene el Black Equalizer como aquel monitor de 240 Hz. Ilumina mejor las sombras para que veas a los enemigos en la oscuridad. Igual soy re malo, pero me la paso mejor que tú y tus 800.000 victorias del Ford. Tiene una densidad de píxeles cercana, pero un poco mejor la de un monitor de 24 pulgadas 1080p. O sea, los píxeles son casi del mismo tamaño, pero es una pantalla más grande. Puedes tenerla más lejos sin perder visión y se verá aún mejor. Básicamente aquí puedes jugar, editar, ver videos. Tiene el mismo tamaño que la pantalla 4K secundaria. Ambas las tengo unos 40-50 centímetros de mis ojos y claro que se nota la diferencia. 4K es más del doble de la resolución que el 1440p. Los píxeles son más pequeños y vistos a una distancia cercana, pues sí se aprecia. Olvidé explicar que hay tres factores que influyen en la calidad de una pantalla para nuestros ojos. Los dos primeros son los que ya conocemos, la resolución y el tamaño. Menor tamaño y mayor resolución es igual a mejor calidad, mayor densidad de píxeles. Los píxeles son más chiquitos y se dificulta más verlos. Las imágenes también serán más nítidas. Pero el tercero también es muy importante y es la distancia. Por ejemplo, aquí tengo mis dos monitores principales, el 4K y el 1440p. Puse el mismo video en ambos y pues desde esta distancia que estoy a unos 2 metros, entre metro y medio y 2 metros de las pantallas, no apreciaría diferencia, no lograría ver la super definición del 4K ni las diferencias con 1440p. Si los colores se ven distintos es pues porque son diferentes monitores y porque los tengo configurados de manera distinta. También perdón por hablar así de quedito, pero ya es muy noche. Decía, a cierta distancia se dejaría de apreciar esta calidad. Hay una distancia específica, pero pues también es un poco de sentido común. Si vas a comprar una pantalla de 32 pulgadas 4K y la vas a tener a 2 o 3 metros, pues no hay mucho sentido. Dejarías de apreciar el 4K. Básicamente no verías la diferencia si fuese una pantalla de Full HD o 4K y pues verías la diferencia nada más en el bolsillo porque la pantalla 4K te costó el doble, el triple o el cuádruple. En el caso de los monitores hay tamaños recomendados. Por ejemplo, el tamaño máximo recomendado en un monitor de 1080p Full HD es 24 pulgadas, 24.5 o 24 pulgadas. Al pasar 1440p, lo recomendado es que sea de 27 pulgadas, como es este. Y en el caso de 4K, pues hay pantallas 4K de 50 pulgadas y se ve bien. Pero en un monitor creo que está por ahí de las 40 pulgadas, aunque no estoy muy seguro. 4K es una resolución brutal, no hay problema con que la pantalla sea muy grande, se va a ver bien. Ejemplos contrarios podrían ser los celulares. Por ejemplo, puedes tener un celular 720p en tu mano, que lo ves a unos 30 a 40 centímetros de distancia. No vas a ver los pixeles por nada del mundo, los pixeles son demasiado pequeños. Ya después pasamos al estándar, que en los celulares creo que es 1080p Plus o algo así. No va a haber tanta diferencia, pero pues se va a ver mejor. Lo que yo no encuentro mucho sentido son los celulares con pantallas 4K. Si lo ves de cerquita, tal vez y notas un poquito más de nitidez en los bordes, de los íconos o no sé, en algunos videos. Pero es que son pantallas muy pequeñas, son pantallas de máximo 7 pulgadas, que las vas a tener a unos 20, 30, 40, 50 centímetros de los ojos. No vas a ver diferencia. Y el 4K en celulares tiene un impacto negativo, que pues va a consumir más batería del celular, va a ser más caro y también el rendimiento se va a ver más saturado, porque pues alimentar una pantalla de 4K de parte de la GPU también es algo pesado, aunque solamente sea para multimedia o para navegar y por ahí. Me estoy alargando un poco, pero quería dejar claro esto porque es importante. Esta pantalla está dentro de lo aceptable para 1440p. Y esta pues está muy sobrada. No recomendaría pantallas de 27 pulgadas Full HD. Es una resolución inferior y comenzaremos a ver una definición muy baja en la imagen. Y creo que ya es todo, sigamos con el video. Ahora, ¿qué tan difícil es aprovechar un monitor como este? Bueno, en la mayoría de juegos no se necesitará un procesador tan excelsio como en el caso de los 240Hz, ni una gráfica tan brutal como para jugar en 4K. Pongámonos en una situación común, con una computadora de gama media, un procesador no tan caro ni tan moderno y una gráfica común de gama media. Según las estadísticas de Steam, la GTX 1060 es la gráfica más tenida por gamers de la plataforma. Preparé un PC con esas características. Iba a probar varios juegos, pero me quedé sin internet y no pude actualizarlos. Fue en vano, pero al menos me quedaron unas bonitas tomas. Bueno, en juegos shooters y MOBAs populares fácilmente podemos jugar en 1440p a más de 144 FPS, con solo una GTX 1060. Obviamente no siempre será así con los juegos más pesados y los ajustes gráficos más altos. Por ejemplo, con mi humilde 2060 juego Forza Horizon 4 y Gears 5, con gráficos muy decentes y una fluidez satisfactoria. No los he monitoreado a detalle porque no me ha hecho falta en realidad. Al menos mi experiencia ha sido genial. Como jugador entusiasta no añoro más calidad ni más fluidez. Incluso ni siquiera extrañaría el audio de mis bocinas Logitech, ya que la bocina que tiene incluida es de la mejor calidad que he visto en una pantalla. Tiene un subwoofer de 5W. Tampoco extraño la practicidad de otros monitores. Este tiene botones y un joystick y hasta un control remoto. No sé para qué, pero ahí lo tiene. Ah sí, también tiene FreeSync y HDRI 400. Pero no es un monitor perfecto. Lo del diseño dependerá de cada quien y cuánta importancia le dé a eso. A mí no me disgusta, pero no he mencionado que solo es ajustable en ángulo. No puedes elevarlo ni rotarlo. Aunque debo decir que este detalle me ha parecido tan insignificante que se me olvidó mencionarlo y por eso te lo cuento hasta ahora. Si para ti esto representa un problema, debes saber que es compatible con una montura VESA. Algo así de bueno tiene un precio. Un precio que rondará los 12 mil pesos mexicanos o 600 dólares. No sabía que el precio iba a ser tan elevado, aunque debo reconocer que es justo. Aún así probablemente vaya a bajar de precio en un futuro con eso de que saldrán más monitores con características similares y a mejor precio. Estaré ahí para mostrarte algunos más accesibles y también te dejaré otros interesantes en la descripción. Ahora sí, te cuidas, te bañas, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!